HR Criu Guaral, demostrando un talento más En la calle me piden gritos, los temas que estamos sacando en los discos Platicamos la cultura desde muy chiquillo, no pienses que nos vamos a callar Los políticos nos quieren apagar, venimos a traer un poco más de rap Para la gente que escucha de verdad, hasta en la calle me hacen improvisar Cada vez que paso por el solado el boulevard Nunca le niego a mi gente, siempre lanzamos rimas para los ochentes El don que tengo es un talento de grandes, en los eventos el público nos aplaude No tendremos fama ni cosa de lujo, pero el re que hacemos es cosa de justo En el camino siempre hay muchos criticones, esos que hablen corren como maricones Parecen esos mongolones, que siempre dicen que somos ladrones Que siempre dicen que somos ladrones Parecen ahí, somos mongolones, que siempre dicen que somos ladrones Ladrones Que siempre dicen que somos ladrones Este rap viene en un flash como Photoshop Este es el sonido de Hip Hop Ponle power, no le pongas stop Es portátil como tu laptop Este rap viene en un flash como Photoshop Este es el sonido de Hip Hop Ponle power, no le pongas stop Es portátil como tu laptop Tenemos el talento, tenemos el poder, HR crew no va a perecer Yeah HR crew power, pa los raperos que salen del baby shower No pintan ni en el flyer como de la verde Como Popeye, pa que con fuerza te atropelle No me detienes, ni tu rompe muelle Te gusta la banana, te gusta el chifle Chanfle, te meto mas rifle Chapo el micro, se enchufan los cables En una batalla no seré amable Aparte de este poeta no hay quien te hable Rapero mucho habla Atravieso como un stop ball en tu tabla Como una tabla Black Tower Te emborracho como un pisco shower Arroja tus letras ya pa'l desagüe No pagar, no pagar De palabras que corra Los hago volar como una cotorra No hay raper porque use gorra Si te crees dicho te entierro en tu nicho Con solo rimas de hechizo Te mando al piso, párrafo macizo Soy un villano como Majin Buu El cuco se asustó, buu Cuando suene el bambú No será el mambo Será el disparo de Rambo De Rambo De Rambo MN T20 EDP Henzi EDPJ Records Yo Ajá Solo un adelanto Este rap viene en un flash como Photoshop Este es el sonido de Hip Hop Ponle power no le ponga stop Es portátil como tu laptop Este rap viene en un flash como Photoshop Este es el sonido de Hip Hop Ponle power no le ponga stop Es portátil como tu laptop Es portátil como tu laptop Portátil como tu laptop Portátil como tu laptop Sim Fuck ¡Suscríbete!